Señor Plátano, ¿qué quiere? Murió el Chávez. No puede ser. Ahora usted es el presidente. ¿Viste que hay nuevo presidente? Pues sí. ¿Manejará bien los mercados estatales? Bro, ayer vi Apocalipsis Minecraft. Estuvo épico. Somos niños, la política no nos afecta. Tienes razón. Helados, helados. Señor, ¿vende helados? No, vendo helado. Deme un helado de mora. Son cinco pesos. ¿Jesús quieres helado? De piña. ¿Cuánto sería? Serían 50 mil pesos. Es un estafador. Mijo, esos son los precios. Perros, perros. ¿Ah, como el perro? Barato, 10 pesitos. Pues deme dos. Claro, serían dos millones de pesos. ¿Por qué tanto estafador? Es el dinero, cada vez vale menos. Algodones, algodones. ¿Cuánto? A uno. Tome. A uno de antimateria. Valimos bugger. Mamá, no me vas a creer. Hijo, te creo. ¿Qué te pasó? Pues. Gente, ahí para todos no empujen. Ay no, solo queda uno de papel. También queda uno de huevos. Eso significa. Vamos a los golpes. Tenemos huevos y papel. ¿Pero qué está pasando? Presidente, ¿qué está pasando? ¿Por qué o qué? ¿Hay crisis económica? ¿Quiere retirar todo su dinero? Sí. Pues tome. ¿Me da un helado? No le alcanza. Hay escasez de bienes básicos. Esto no es proteína. Y hay corrupción. No puede ser. Mire. Ahí está el comandante. Jefe, es un pájaro. No, no. Es el espíritu de Chávez. No me va a creer, pero empiezo a dudar de usted. ¿Qué decía? Que es el mejor. Mamá, ¿y esto cuánto va a durar? Cuatro años más. Jóvenes ya pasaron cuatro años. ¿Sí? Algunos cumplieron 18 años. ¿Cómo yo? ¿Sabe lo que significa? Hijo, ya puedes votar. Por fin, voy a votar al plátano. No, literal. Jesús, ¿vamos a votar? Mañana me voy del país. No. Mi familia solo gana dos pesos. No le alcanza. Es verdad, ya no nos alcanza. No te preocupe, Jesús. Todo se va a arreglar. El país ya tiene todos los votos. Señor, fue un placer. ¿Por qué o qué? ¿Acaso no ve? Usted no es el favorito. Y si no soy, ¿por qué gané? ¿El nuevo presidente es? ¿El plátano? ¿Gané? Sí. Hay la corrupción. Jesús, ¿cómo estás? Manito muy toben. ¿Viste las elecciones? Amigo, vete del país. ¿Y cómo es la gente? Algunos son... Vos elárguese de mi país. Solo viene a quitar trabajo. Pero otros son... Bienvenido, el sol sale para todos. Creo que es lo mejor. Señor, ¿quieren hablar con usted? A ver, en nombre de mí y de todos, usted es un recontraburro. ¿Por qué tú maldices? Porque arruinó mi país. El que maldice, se le regresa la maldición. Se llama Venezuela donde nació este tipo, y tú no puedes. Va al calabozo. Hijo, ¿ya te vas a ir? Ya empaque todo. Espero que tengas un buen futuro. Gracias mami. Estoy tan emocionada, que me voy a desmayar. Eres la mejor madre de él, mami. Usted es el hijo. ¿Qué le pasó a mi mamá? Encontramos un problema en su cerebro. ¿Y cuál es la cura? Tenemos que operar. Hijo. Mami, ¿cómo te sientes? Mejor hijo, puedes irte del país. No, hasta la cirugía. Doctor, ¿cuándo es? La podemos atender, el otro año. ¿Qué? ¿Y ya para qué? ¿Cuándo esto va a cambiar? Y en estas elecciones, también gano el plátano. ¿Cuándo esto va a cambiar? Pero solo es una marcha pacífica. El plátano dice que es vandalismo, al calabozo. ¿Cuándo esto va a cambiar? No sé cuándo cambie. Esperanza. Pero por favor, no dejen de luchar. Y que todo el pueblo se dé cuenta, que son un mismo corazón. Este video fue creado gracias a los miembros del Tío Rico. ¿Eres millonario como yo? Los pura adrenalina, somos los mejores. Pues yo soy un palalupa, y de mucho orgullo. ¿Y tú, de qué equipo eres? Pues yo soy un palalupa, y de mucho orgullo. Pues yo soy un palalupa, y de mucho orgullo. Pues yo soy un palalupa, y de mucho orgullo. Pues yo soy un palalupa, y de mucho orgullo. ¡Gracias!